¡Aquí están! ¡Aquí están! Desde la luna de los neodestinupos Cerro del Borgo Nuevo León, México ¡Una de las potencias musicales del momento! ¡El presente y futuro de la música tropical! ¡Listos y preparados! ¡Ahora! ¡Cristalino y brillante! ¡Listos y preparados! Echalo, bien afídez Buenas noches, buenas noches 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 Otro bonito número musical Y eso que dice así, dice ¡Que lo roba, lo roba! Se abrió en mi corazón Y le vuelvo a sufrir Llegó el amor y mi sonrisa regresó Mis ojos brillaron por ti Le vuelvo a sufrir Llegó el amor y mi sonrisa regresó Mis ojos brillaron por ti Llegó el amor y mi sonrisa regresó 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 Mis ojos brillaron por ti Enamoraron de ti Loco por ti Me ha sido así Eres mi silencio Mi inspiración Enamoraron de ti Loco por ti Me ha sido así Vivo por ti Eres mi silencio Eres mi silencio Toma mi corazón Solo tuyo te lo doy Porque gracias a ti Llevo el amor Llevo el amor Se los enviamos Se los enviamos Gracias por los aplausos Los aplausos son para todos ustedes por ahí Ya festejando el día del amor De la amistad Nuestra amiga Mari que nos acompaña Juan Bárcena Nuestra amiga Gloria Muchas gracias por acompañarnos Siguiendo el apoyo de Cristalino y Brillante El amigo Pancha también Eso El amigo Pancha El amigo Pancha Lo que antes estaba Toda la noche Quedó en el pasado Vivo por todo el año Y siempre enamorado Recuerdo que en su primer sol No lo encuentro Es un mundo Cada vez que es un mundo Cada vez que es un mundo A los dos Vivo en mi dichoso Hasta el sol Hasta el sol O la luna Es nuestro amarillo Todo el tiempo es Dulce en mi madera La vida conmigo Cada vez que es un mundo Cada vez que es un mundo La vida conmigo Cada vez más poder Que muere el pasado Vivo por tu amor Y siempre enamorado Recuerdo que te sufrimos No lo tomo en cuenta Es como mi historia Y a nadie me interesa Ahora soy feliz Vivo y dichoso Hasta el sol no la luna Estos cariños son Dulce primavera La vida contigo, mamita Cada vez más buena La vida contigo, mamita Cada vez más buena Yo lo mando a mi raza de Nuevo León Tamaulipas, su abuela Este es Cristalino y Brillante Que los enviamos a nuestras grabaciones Cristalino y Brillante El mundo mágico La música para todos ustedes Amigos nuestros Muy contentos Por primera vez aquí en el regio Muy contentos Amigos Cristalino y Brillante Vamos a continuar Seguimos adelante Más del ambiente Y más de nuestra música Para todos ustedes Esperamos que la sigan pasando de chévere Esperamos que la sigan pasando De lo mejor Vamos a continuar Nuestras grabaciones Por ahí Del segundo De la segunda producción discográfica Pero si no vamos a ver Esa es la voz De mi compañerito Rodolfo González Es algo que dice Por una noche a tu lado mamá Dice Que feliz me sentiría De poder tener tus besos Y tu linda compañía Eso es todo hacerla con soñar A ti será un día Esa es mi gran ilusión De mi amor con mi dedo Si te pongo tu corazón Y de verdad es un sueño Puedo decir con razón Y ahora yo soy tu dueño Y ahora yo soy tu dueño Y ahora yo soy tu dueño Porque estaría con creces Lo que estás en el río Y ahora yo soy tu dueño 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 la mano llena, el pano de la mafión, como correr por mi pena, como la cola del Magnoel, cuando vuelve a sus arenas. Adivindos con el orgullo, como la de los dos, donde siempre estaremos, unidos cuando hay su amor. Adivindos con el orgullo, con la bendición de Dios, y muy pronto juntaremos, con la bendición de Dios. Con la guitarra agresiva. ¡Sí! 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 Nos enviamos, nos enviamos de nuestra grabación. Gracias por los aplausos, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Esperamos venir más seguido por acá con lo que sí. Para toda mi gente bonita que ya está festejando, ya lo muevo.